que pasa pero si que le estamos de vuelta con tera ya estamos con mi brawler hace mucho que no juego a tera esa y tu me gusta cuando yo presente muestra pechote en fin vamos con lo hagamos y de que estamos aquí y tenemos que hacer ciertas cositas que no se salió ya no nada bueno cuando jugamos una vez tenía que recoger y matar a un bicho que sale para una cual no me sale así que me pasa de me voy a otro lado aquí va un poquito sarto porque aquí está muy mal optimizado y me da un coraje increíble y aquí no se porque siempre tanta peña creo que porque aquí hay algo si el regaño antes de que quieren entrar aquí pues aquí islam entre 3 por instancia matching a una instancia en la instancia está este este curtis para ver 35 yo tengo 36 mira voy a darle por si encuentro vale porque en realidad tengo que ir a otro sitio voy a darle por si encuentro grupo para ir allí yo digo en realidad tengo que ir a otro lado pero bueno se encuentro grupo para ir a distancia pues ya la grabamos y ya vemos algo guapo y algo diferente en realidad voy a hacer mejor de campaña de mi level y voy a pasar de esta porque me dando mucho problema y estoy viendo un cabreo increíble ahora lo que falta que por aquí hay algún teleport que de hecho voy a alejar el mapa un poquito lo que no se como me cago en la que le han dado a esto vale y voy a una cosa ahí está talepor vale pero jodido ahora leche joder dios mío lo que le ha costado va a esto mira para al final encontrar al final creo que no venga el otro grupo vamos vamos a teleport tengo que ir a balica creo que me decía aquí está teleport bugeado no pasa que no está bugeado teleport y tengo que ir a balica 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 que por aquí no está castan castan castanica no no hace falta un fly me hace falta un fly un fly un fly un fly un fly me hace falta y fly no sé si aquí no sé dónde hay popolio en teleport nada se fijaba nada se fijaba en nada crescentia mira crescentia si vamos a usar crescentia porque hay que me va a dejar más cerca donde yo quiero ir y voy a darme la vuelta porque aquí donde estoy en en cut rua en cut rua va a ser un lío tremendo por eso a lo mejor me voy a a crescentia y de crescentia me voy a balica que es donde tengo que ir para la cual de campaña que estoy haciendo y ya está recordad pues yo lo que tenéis unas votaciones para ver con qué jugador con dos con que dos jugadores míos dos players de ion voy a jugar y hacer las play de la próxima semana y recordadlo un canal nuevo en el canal a la teleport que está por aquí y tengo que ir a balica 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 aquí creo que balica creo que balica se iba se iba de otra manera tendrán aquí tengo que ir y abelica abelica balica estoy aquí tengo que ir abelica voy a ver tú voy a recojar un aquí hay un 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 si hay un fly aquí hay un fly manager vamonos vamonos al fly manager vamos al fly manager y de fly manager Por si lo tengo aquí en un correo Y será que me han dado algo guapo Gracias Vamos a coger Fly Y del Fly ya si puedo ir a Velika Sin problema Una guarda porque no me entero muy bien Flymanager Pues mira quiero ir a Velika Vamos a poner el caballico Pipa pipa Como a poner el caballico Que bonito Y mientras Machi no me encuentro en la mierda Vamos a cancelar Va a ser mejor cancelarlo Porque estamos haciendo el polla Y pasar el polla pues no Vale Esto es la quest Ok Perfecto Bueno Recuerda ponerlo que tenéis Tera Que es free to play Tenéis los dos servidores El de Gameforge y el oficial En masse Que está en América Tera América Se llama Enmane o en masse No me sé Búscalo en Google Creo que de todas maneras Tengo el link En el vídeo En el vídeo que estáis viendo Lo mismo Está muy guapo Yo os recomiendo Que al palomero lo probéis Está muy chulo Tiene muchas clases Es un mundo muy abierto Aunque para que es mentira El mundo es muy abierto Lo que pasa es que bueno Tener Tera Sport Que es más rápido Es más rápido Tú vas a venir de aquí Aquí andando Pero es más rápido Usar los fly Coño no Ya que tengáis puestos Y os digo que el juego Mola tela Y gráficamente La verdad Que cumple Bastante bien Y ya bueno Ya podéis ver Que al gráfico No le sobran Sobre todo En física De atatas Y me gusta mucho Porque tiene un sistema De combate Que a Ion No tiene Y que a Ion Le hace falta Pero bueno Bueno Velika Debo venir aquí Trae la capital La capital La capital Velika Entonces Como sería Pandemonium O Santum Hay mucha raza Y todas las razas Vienen aquí Velika Lo que sirven Con una gana Que invitan La nueva clase Que ahora mismo Están en Corea Que es La ninja Tiene un nombre Lo publicé hace poco En Twitter No me acuerdo Como tenía el nombre La clase Pero tiene una pinta Lleva Lleva un Shuriken Vamos Ahí molaría A SS1 Un Naruto Y eso Lleva un Shuriken Y mola bastante Y yo voy a ponerme A mi caballo A Rodolfo No se llama Rodolfo Pero bueno Que llave True Que tanto mío Que podría usar Telesporque Dentro de la ciudad Pero bueno Así Veis A mi A mi caballo Y viene Trocando la famosa Canción de Mi caballo Se murió Luke Pues no quiero usarlo Otaduzco Mira Es el teleport De la ciudad Los puedo usar Para moverte rápidamente Por distintas localizaciones De la ciudad Gracias Tú Uriela Coño Se llama como Arubiel No se llama como Arubiel Pero bueno Mira este Con la cebra El tío chulo Bueno Vamos a ver Que quiere el señor Seir Barque un Ali Forfi Commander Joder De macho Me está tapando El mapa Coño La pañal de hoyo Le pago ya Tiene una pinta De maricón Bueno Mola El traje Mola Vale Y ahora que Teiga Pegasus Tulufan Bueno Vamos a tulufan 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 Aquí hay muchas cosas Que yo aún desconoco Del Tera Bastante cosas Que desconoco Del Tera Las cosas como son Hay muchísimas Que desconoco Del Tera Pero bueno Ahí está el broker Del Tera Y os digo Hay cositas que desconoco Porque tampoco me he puesto Aprendedla Soy un No sé Soy tonto Porque el Tera me gusta Y podría ser guía Muy chula Del Tera Pero No sé No sé No consigo Yo lo veo Un poquito No sé Estoy tan acostumbrado A la sencillez Que tiene Aion Para la cosa Que Tera me abruma Me abruma Tera Lo veo un poco Negado Me da Me da Pereza Y a la vez Miedo De aprender De aprender La cosa De Tera Porque Abruma Tanta cosa De la que tiene Tengo que ir a Tutufan 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 Y Tutufan Tutufan Está En Val Eurem Ok Pues Chebica Ahí está Tutufan Perfecto Come on Tutufan Y voy a ver Que sistemas De transporte Viene Hace siempre Lo mismo Hombre Desde la capital Por cojones Hay que ir Hay que salir Siempre Bueno Se puede salir a pata Si veis Si se puede salir a pata Si queréis Veis Arcadia Poria Y Valaurin Si queréis También se puede ir a pata Veis Es lo que mueve a Tera Que si queréis Podéis Podéis ir a pata A todos lados Sinceramente Bueno La isla Esta Bueno Estos son las islas De principio Pero prácticamente Se puede ir a pata A todos lados Y mola Mola Una cosa que Ion No tiene Bueno Ion tiene los mapas Y entre mapa y mapa Tiene una especie de portal Que te lleva Pero no es tan mundo abierto Como este Ion Peca de eso Peca de un sistema De ataque ya muy anticuado Y de un sistema de mapa Que no sé por qué Porque la compañía Tenía lineaje 2 Y el sistema de mapa De lineaje 2 Era mundo abierto Era un mundo abierto Abrumador Lineaje 2 Y Ion no No sé por qué Será por el tema De las facciones O no sé Pero bueno Me bajo un poquito más La cámara Me da cuenta ahora mismo Pero no sé Molaría Eso Bueno y aparte De otra cosilla más Que Ion carece Y que veo un arroz Que no lo tenga Pero bueno Vamos a poner El mapa más pequeñito Y ahí Podría ponerlo aquí El mapa Pero paso Lo pongo aquí Joder Corazona ¿No? Parece Muy recoso Hombre Adoramos Tontamuro Conso Welcome to Tufan La ciudad De la piedra caliza De la arena Que se mete En los bolsillos Y el bocata De anchoa seco Tú dirá ¿Qué es que mete Un bocata anchoa Con la calor que hace? Encima sin agua Para fraguar la cosa No No Corre un poco De raquilla Parece De calor Silla Dios mío ¿Dónde puede Más traído esto? Pues Si esto Esto parece Aganistán Ahora falta Que me encuentre Un talibán Con una bomba Pegada al pecho Y que vaya Diciendo Y que se me reviente ¿Tutufan Turis? Pues No Le falta mucho Hola hermanos Vengo aquí a hablar Con el Que tal Mando Para la Que se Tutufan ¿Me podéis Por favor Abrir la puerta? Os llamo Mi amigo Que me va a atacar Eso es feo Eh Me va a atacar Te reviento la cara Lo bueno del Tera Que se puede hacer PK Hay sistema PK Así Te pueden Atacar Y te pueden Matar Quien sea Y eso Mola Hola Vengo a Tutufan Para poder Hablar Con el Dueño De esto Quiero Saber Quien está Armando Oh Tía Quien está Armando No Hello Aquí Son Son Toda Tía Ok Pues Ya pasa Aquí Te A Pegasus Tutufan A Speewee Eh Speewee Vamos a hablar Con más gente Tengo que ir Ahora Buscando Al otro Objetivo Para hablar Y saber Que hacer Aquí En Tutufan Voy a dejar Ya de poner Voz de Giliposa Porque la verdad Que No Era un Primus Tiene que me va De un morrito El paso que va Report Tu Cardelen En el Campo De Marraquén Coño Ya voy a Marruecos Si digo yo Que Joder Tengo que ir Allí De verdad Really Bueno La verdad Que no está Muy lejos No sé Si aquí hay Teleport Para ir Allí Teleport 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 Voy a ver Si hay Teleport Para allí Allí Para allí Allí No para ahí Uy una cabra Para ir Allí O si no Voy a pata Tampoco Que seamos 15 minutos De vídeo Aquí Esos Gilipollas Vamos A coger El teleport Pues si Ahí Mira usted Más rápido Aunque me daría Ahí por El ca Calla Resaria Mira El perra Que se aburriendo Y el cabrón Durmiendo A ver si no Pagas Así Que toda la vida Me va a repartir Aunque La tía Está un poco Mal dibujada Parece un Picasso En fin Vamos Vamos a ver Quien encontramos En Tutufán En Marrake Que esto es Marrake Que el campo De Marrakeen El campo De Marrakeen Aquí está ¿Qué pasa? Oh Y me dan Más misiones Voy a coger Esas misiones Sí Porque tú Lo que es Esas misiones Las Serving Shumaster Vámonos Fuera Y a matar Cosa Tota Si esto va a ser Esto va a ser Así Ahora sí Le voy a mentar Un poco Vale Mira 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 Aquí ya hay Cosas Aquí ya hay Cosas Interesantes Aquí ya hay Cosas Interesantes Vale Vale Me están contando Varias Cual Y se ve que He desbloqueado Una 3 10 Perfecto 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 No me acuerdo De los combos Para Bueno No me acuerdo Que era el primer combo Para empezar a activarlo Lo que sí tengo que activarme Un segundín Que viene una cosilla Vale Vale Provocar Vale Vale ¿Dónde tengo ¿Dónde tengo una cosa? No podré activarlo otra vez Bueno Voy a estar Pasto Que quema Pasto Que quema Destroye Desde Firerugger Pues no Uy ¿Por qué Me he ido dentro del juego? Ahora Ahora Vamos Callamos Vamos 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 Me he puesto Un bono Superguerrero Y eso es lo que hay Ay Quiero coger Esto Gracias Y Level 37 Me he cogido Un Algor Reserfire Ranger Está ahí arriba Pues vámonos Para allá Al Desert Fireranger Tengo que buscar Al Desert Fireranger Desert Fireranger Ahí está Este El amigo Este es mi amigo Para la Quest De Campaña Y esto Vamos Una cosa Vamos Chicos Come on Everybody Pobre Pobre Chico Con los jóvenes Que eran Vale Y Reventándolo Tú Gracias Aquí hay otro Para la Quest Tengo Tengo Ah Son 5 Fireranger Los de Combatar Ok Ok Vale 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 Otra Quest Hecha Más experiencia Para mí Ya puedo Entragar Un Square Nada Me falta Para matar Uno Un Fireranger Un Desert Ranger Que está Ahí está Perfecto Vale Me ha vuelto A saltar Otra Una buena Coeta Pero bueno Vámonos Para la Parte de Arriba Para matar A los Desert Fire Destroyer Y a los Desert Fire Profet Uy Esto no lo estoy cogiendo Y creo que Puedo Si Creo que Daba Subía Algo De Esto es Máquina Por si voy A Gratear Pero bueno Yo lo voy a Levear Porque no Está aquí Es gratis Y gratis Y se pone Cachunda Cuando hago eso Mira Aquí hay Altra Perfecto Y Profet Pues Ya está Vamos Liada Vamos Liada Que estoy Muy Loco Uy Chulo Puta Este Vaca Ven Vale Pega Fuerte Ok Pega Fuerte Si Pega Muy fuerte Vale Usa Scroll Sigo Sigo vivo Mada Faca Es que no me acuerdo Para donde tenía Las putas Pociones Oh 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 Quiero esto Gracias No me acuerdo No me acuerdo Cuando tenía Las putas Pociones Las tengo En el Siete Ok Vale Ese quita Vida Ese quita Mucha Vida Y me han dado Ya Ya me han dado La próxima Son 19 Joder Pero bueno Esto es un buencito Me está dando Un poquito De lag Y no sé Por qué Se la va a ganar Se la va a ganar El feo No sé si intenta matarme Al mierda Ese que me ha matado Antes Sería interesante Lo que pasa es que Ya No sé Ya le he perdido La pista La pista He perdido La pista Pues vamos Que he pillado Mierda Por todos lados He pillado De estos Sabéis Tengo No Lo que voy a hacer Ya pirarme Vamos a entregar La cueva Rápidamente Para subir Porque Ya te digo Aquí sí que Puedo venir Y repetir Aquí la cueva Verde La base Que me dé la gana Pero no Y tengo En el 9 Una cueva que hacer Que está En Magkushanuru Uopa Que me dejo aquí Esto Veo que da Vale Es que a la 19 Ya puedo Pillarme arma nueva Vale Vale Ok Habla con Dinian Y Dinian Este Pues así Voy a cogemela Porque no Da buena experiencia Y Tengo que Tengo que reponer allí Un poquito lejos Un poquito lejos Creo yo Bueno Ya tengo dos Para conseguir Esta arma Que por ahora Tiene buena pinta Sí Tiene buena pinta Es para never 38 No estoy muy alejado La verdad Y esta joya A lo mejor creo que Tengo mil parabases Sí Me voy a poner Soul wounding Voy a Enlazarlo Este tiene muy buena pinta Eh Este tiene muy buena pinta Esto Es el que yo tengo mejor Lo demás Es para romperlo Esto es para romperlo Esto es para romperlo Y esto me he dicho Que lo que yo tengo Es mucho mejor Aunque el diseño De te me guste Así que para romperlo Ya te den por culo No voy a guardar mierda Sinceramente No vamos a guardar mierda Este ya está al máximo Full enchant Así ya no se puede encantar más Y Vamos a coger Aquí Vanguard Risk Aceptamos Aceptamos Y esto Hacemos reward Cerramos esto Cerramos aquí Y Aceptamos Muy bien Me han dado previo Por eso Por hacerme la vision Te dan previo Muy interesante No me deja encantarlo ¿Por qué? Furamos De 25 Es curioso Igual que esto No me deja Ah Porque esto va a 39 Es mejor Mejor Sí Es un poquito mejor Que lo que tengo Pero bueno Es un anillo Pero bueno En fin Pues ya lo vamos a dejar Aquí por ahí ¿Vale? Ya hemos echado Una buena media orilla Me he visto El poder que tiene Mi querida Freya Freya No Milena Perdón Freya La gana Ya sabéis Eh Tera mola Mola Que te caga Tera mola Que te caga Yo se lo digo eso No son gráficos Son gráficos muy buenos No son Como Black Desert Pero Son gráficos muy buenos De mundo abierto Muy grande Y os recomiendo Que lo probéis Está muy chulo Es free to play Y ya sabéis Así que Hasta la próxima Apoyaros Like y favoritos Adiós Come and get it Amplificat 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 Amplificat